pero en colombia también están sufriendo una pérdida de otra primerísima actriz y es que dora cadavid murió a los 84 años de edad la recordada inesita de yo soy beti la fea falleció este 31 de enero se confirmó la muerte de esta actriz colombiana recordada por sus diferentes interpretaciones una de las más recordadas inesita la acompañante de hugo lombardi en yo soy beti la fea actriz cantante y locutora colombiana desde los comienzos mismos de la televisión la podemos recordar en producciones como romeo y bus y buseta te voy a enseñar a querer café con aroma de mujer otro clásico y yo soy beti la fea dora cadavid nació en noviembre de 1937 la reconocida actriz apareció en televisión durante década tras década dejando huella en el corazón de los colombianos beti la fea uno de los fenómenos impresionantes hasta este momento que se convierte en lo más visto en la plataforma netflix su rostro es uno de los rostros más queridos en latinoamérica inconfundible no también era la matriarca en café con aroma de mujer la original la original exacto la de gallecker ventas rosa margarita maría margarita rosa de francisco descansen en paz esas dos primeras actrices sí sí esto sí es estar de luto cuando se pierden gente tan importante y tan maravillosa que nos han regalado esas interpretaciones no